Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Vostaka y seguimos un día más en Traveler Rest, en nuestra taberna preferida. Seguimos un día que estaba muy emocionante, lo dejamos el otro día. Lo dejamos en... que teníamos... habíamos decorado bastante la taberna, pero... Vamos a dejar esto, como siempre, elaborando. O bueno, no, no vamos a elaborar nada porque nos va a venir ahora un pedido. Y aparte, una cosa que quería hacer también era que teníamos... Gasta tu XP... esto, esto es lo que os quería enseñar. Gasta tu XP en actualizaciones para tu personaje, consigue XP mientras completas pedidos y misiones. ¿Veis? Aquí tenemos limpieza. Velocidad de limpieza 110. Regatear, precio de compra, precio de venta. Precio de venta, ¿veis? O sea, lo compramos más barato y lo vendemos más caro. Aquí de construir no vale la pena. Bueno, yo no lo hago mucho. Fabrica y crea, velocidad de fabricación, para el cultivo. Y si un camarero, velocidad de atención a la barra y tiempo de sprint. En fin. Esto también está muy bien, ¿eh? Creo que voy a hacer este primero. Nos quedan ocho puntos, que eso se desbloquea haciendo misiones. Y ahora aquí sí que vamos a liarla. Nos vamos a tirar por... ya que hemos desbloqueado esta, vamos a tirar para aquí. Vamos a ver que podemos desbloquear más de comida para... Ah, mira aquí. Un estofado, un buen estofado. Y después... Esto es para el cultivo, para tal... Vale, pues después vamos a tirar por el pollo y la salchicha. Y nos venimos aquí y desbloqueamos... Oh, tres, cuatro, cuatro. Oh, por un punto. Bueno, pues entonces desbloquearemos... Hostia, el pastel se vende muy bien, pero no nos llega tampoco. Cuatro, tres, cuatro. Para la salchicha... Sí, que va. Vale, y ahora con todo esto que hemos comprado... Aquí hemos desbloqueado. Ya podemos tener bastante más... Bastante más variedad. Y ya veréis que rápido sube. Y aparte que tendremos ahora otra mesa más. Ya veréis ahora lo que cambia y lo que empieza a molar. Los cuatro ingredientes que compramos. Y aquí tiene que estar hecha ya la mesa. La mesa individual quiero ver... ¿Qué tipo de banco es? Esto... Ahí. Y... Bueno, es que de decoración... Ah, que lo pienso, no hay nada más. Vale. Quiero verla. Hostia, no, que no es tan pequeña. De hecho, es más grande. Ah, no, es igual. Por aquí pueden pasar, y bien. Pues creo que la voy a dejar aquí entonces, ¿eh? Son dos taburetes. Y esta grande... Pues creo que la voy a dejar así, creo. Sí, porque hay espacio de sobras. ¡Hombre, no! Madre mía, madre mía, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así. Y así. Vale, en principio... Bueno, es verdad, que nos quedamos pelados. Nos quedamos sin un duro, entonces no podemos decorar esa, pero sí que vamos a hacer es el... Hostia. Lo que sí que quiero es hacer los dos puffs. A ver, ¿qué me pide para hacer los puffs? Banco pequeño, ¿será este? ¿Será este el banco pequeño? Supongo que sí, ¿no? Me pide más tablones de estos. Claro, que tengo que hacer dos. Entonces voy a hacer unos cuantos colapos más. Yo creo ahora, por ejemplo, que como dejaremos la taberna, no hará falta ya poner más mesas hasta que tengamos camareros y limpiadores, ¿eh? Porque ya veréis que ahora sí que vamos a ir de culo, ¿eh? Aparte que las existencias, toda la comida, también va a bajar mucho. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La otra más. Lo que sí que podríamos hacer es despejar esto que nos han dicho de la misión. Que eran despejar 10 casillas. Ya está, ¿no? Despeja 10 casillas del terreno utilizando el lado de la pala. Ah, vale, claro. Por ejemplo. Una, dos. Es que así avanzamos un poco también en la misión. Que no va a ir mal. Para que veáis también lo que es también tener el huerto. Perfecto. Perfecto. Despeja 10 casillas con la pala, vale. Ahora que el terreno está sin sezpet, es hora de labrar. Selecciona la azada y libra la tierra donde vas a cultivar tus plantas. Para el momento no va a cultivar nada. No creo que me ha mandado algo. Me ha mandado una pala o algo. Pero tú me lo... Pero tú me lo... Amigo, hostia. Como mola. Qué chulo, tío. Sí, sí. Y ahora aquí podemos cultivar lo nuestro. Mira, a ver. Nos dan ahora las semillas. Cultivos crecerán con el tiempo en tres etapas. En este momento puedo cultivar. Vale. Bueno, a mí no me gusta porque son diferentes cosas y salen diferentes cosas. Eso está bien. Vale, tenemos un banco. Pero será ese banco, ¿no? Espero. Será el que me piden, ¿no? Porque si no vaya... Vaya gracia. ¿Dónde está el banco? Ah, claro. Que tiene que construirlo, ¿eh? Es verdad. Bueno, de mientras vamos a preparar la salchipapa y todo eso. La salchipapa, como le dice Sabater. Vale. Ahora aquí tendremos más platos. Como podéis ver, ya tenemos carne asada, que ya nos pagan 1,30. Más caro. El pollo 1,20. Pescado 1,20. 1,50. El cerdo asado. Y esto. El estofado. El estofado es la clave. Un pollo, otro. Tendríamos que haber cogido otra. Estofado por aquí. Una malteada clara vamos a hacer. Y nos falta agua. Vale. Hay que comprar más cosas para... Más ingredientes ya, ¿eh? Porque ahora tenemos bastante más desbloqueado. Entonces nos harán falta más ingredientes. Lo que os digo, que poco a poco, mientras se desbloquea eso, también, para aprovechar, ya habrá salido carbón. Y hay que... Hay que siempre tirar y aprovechar estos momentos. Para el carbón siempre hace falta. Siempre. Creo que hay una piedra más... ¿Ves cómo corremos? Ahora corremos más rápido. ¿Lo veis? Que corremos un pelín más rápido. De momento, el hierro no voy a picarlo. No quiero tampoco perder tiempo. Es simplemente porque al haberlo picado ya, nos volverá a salir el carbón y podremos coger más. Y así veis, ya hemos aprovechado para que salga el banco. Banco pequeño. A ver qué clase... Es que creo que la he cagado porque me ha puesto... No es un taburete, creo. ¿Sabes? A ver. Al menos no tiene forma de taburete. No, ¿veis? Me la ha liado. Me la ha liado, tío. Bueno, pues de momento... La mesa esta me la llevo. Tendré que fabricar otro banco. Ahora vamos a fabricar muchos... O sea, la... 2,40. 2,10. O sea, espérate que la salchicha te da más, ¿eh? Ojo, 2,78. Me falta un monstruo. Un monstruo claro estos. Para hacer la... La otra. Vale, hay que comprar lúpulo también. Es que tienes que tener en la cabeza muchas cosas de aquí. Pero aquí vamos a dejar todo lo que no... La cebada. Y todos los ingredientes que no nos hacen falta. El vino no sé para qué nos hacían hacerlo, pero... Yo voy a dejar todo esto. Vale, ya la creo que ya la podemos hacer. ¡Oh, ahora nos falta un lúpulo! ¡Oh! Hay que comprar lúpulo este. Vale, venga. Pues vamos a abrir. Hemos aumentado una mesa de 6. Entonces, vamos a ver qué tal... Qué tal se nos da. Si vamos muy, muy, muy de culo. O... O de momento seguimos haciéndolo bien. Dejamos todo bien limpito. Venga. Vamos para allá. Vamos a dejar todo lo que hemos cogido nuevo aquí. Ahora que no me acuerdo. El estofado también lo pondremos aquí. Sopas, estofados... Tengo dos cervezas también para poner al grifo. Una la vamos a poner aquí. Espera, seguimos primero. Y otra la vamos a poner aquí. Y lo mismo. En ratos que no haya gente, como tenemos todo el bar limpio, pues... Aprovechamos al máximo. Claro, claro. Mirad ahora, ¿eh? O sea, ahora casi todo ya es de dos para arriba. Dos moneditas de plata para arriba. Incluso casi a cuatro. Vamos a acariciar al gatito. Casi a día que no lo acariciamos. Claro, ya la taberna ya se llena mucho más. Y solo tenemos media taberna. Imaginaros cuando... Bueno, aparte, la taberna se puede aumentar. Que no os lo he comentado. Todo esto que se ve negro alrededor, puedes aumentar los... O sea, comprar el terreno y hacerla más grande. O sea, que el juego tiene muchísimas posibilidades. Y en la actualización esta que pondrán ahora, tiene pinta que va a ser... brutal. Acabo de sacarla y me pongo a limpiar las mesas. Ahí nos va. Perfecto. Nos activamos el sensor este para que vean todo lo que está sucio. Hostia, ¿en este? ¿Aquí qué pasa? ¿Que no se pueden sentar? ¿O que no... No les va bien sentarse porque está arrimbada la pared? ¿O que? Hostia, esto tengo que comprobarlo, ¿eh? Que si es así... Tengo que quitar la gallilla. Sí, me parece que no se sientan ahí, ¿eh? Pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Uf, ahora voy un poco de culo, ¿eh? Hostia, qué rabia, tío. No se sientan en ese trozo. Pero, ¿por qué no, tío? Si pueden... Pueden entrar por aquí. No lo entiendo. Y si quito la planta. Bueno, pues... La hemos cagado allí porque le hemos arrambado la mesa demasiado y no... Por lo que se ve, no se sientan. No entiendo muy bien el porqué, pero no se sientan. Entonces, bueno. Hay que mejorar eso. Y ya está. Es una lástima porque... Son tres asientos que no hay nadie. 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 De subsistencias vamos a bajar bastante bien, vamos a aprovechar ahora un momento para hacer alguna cosa más falta duplo Como le gusta darse voltecitas, eh? No entiendo ellos por qué no pueden sentarse, o sea, porque están arrambados a la pared O sea, vaya gilipollez Ah, bueno, claro, porque no pueden pasar, claro, claro Pues será mejor que la ponga, ya verás, la pondré al revés y ya está Bueno, de momento todo muy controlado, de momento yo creo que puede poner la mesa pequeña y está bien Y aún así iré bastante cómodo, nos dan 70 de reputación cada cliente, o sea que muy bien Es que aquí la han liado pero no veo acá Hoy voy a cerrar un poco más tarde, para que también veáis como se hace de noche aquí Hay un momento que empieza el termo de trabajar y representa que hace frío Marchando Todavía aguanta el calor, creo que empezará a hacer frío en breve Hostia, hace tiempo que no me la liaban, yo creo que es porque la gente está más a gusto Y viene una taberna más de calidad Voy Aún no haces frío, tío, qué raro A qué hora empiezo a hacer rasca Es que no sé enchufarlo ya, ¿o qué? La... el fuego Ahora hace frío Veis abajo a la derecha que sale congelado ese Encendemos esto Y todo el mundo contento ya Yo lo que voy a hacer es... Más estofados Seguimos Falta luz, ¿eh? Tengo que añadir más luz a la taberna Porque no hay... no tengo luz aquí De hecho, no sé si me dejará poner una espelma No, mira, soy una espelma Menos para que ilumina algo Limpia, ostras Ahora eso sea, la que te despistas un poco Se te lía todo, ¿eh? Voy Voy Pero bueno, a la que le coges el truquito ya Cuando tienes los camareros ya es otro rollo Es más fácil El ya lo tenemos todo controlado Nos dan un trabajo un poco menos de reputación porque entre lo que hemos tardado a limpiarle la mesa, servirlo y todo pues te bajan algo la reputación salchipapas vale, ahora entra bastante gente nos han ido 4 lo tenemos todo perfecto ojo, 2 monedas de oro y 25 de plata no os quiero decir nada o sea, imaginaros tengo que cerrar en breve ya porque si no, van a ser los últimos 2 clientes bueno, esta va a ser la última y cierro espero que se siente para que no sea muy brusco van a ver, las dos últimas sentaros y la última chicos que tengo que redecorar la casa tengo que hacer un pedido muchas cosas ¿ves? 2 monedas de oro y 43 de plata y buena reputación que nos han dado nos han dejado en la mitad de o sea, 3 y medio casi al 4 vale, esto lo paramos vale, voy a buscar agua a la tope vale, vamos a colocar bien esta mesa que no nos vuelva a pasar lo de antes vale, es tan sencillo es que no sé si poner esta no sé si ponerla aquí casi que mejor se está haciendo tarde avisa que es la última ronda se está cerrado ¿qué me dices, tío? sí, creo que lo dejaré así los tres me gusta como quedan así y creo que esto lo haré mesas de dos pero claro es que lo veo muy desaprovechado ¿sabes? esto de aquí en medio tanto espacio no sé ¿cómo lo veis vosotros? lo veo un poco desaprovechado no sé ya veremos a ver ahora sí que tiene que ser la buena me voy a coger una alfombra elegante lila bueno, espérate a ver un momento que se me van los de esto tengo que coger levadura de todo tipo 10 de estas 10 de estas no, la he vino aún no lúpulo amargo me jodas ya llevo ya llevo una moneda de oro tío ¿en serio? vale bueno es que tenía que comprar tengo que comprar esto un poco de cara ya está me gasto todo lo que vale pues pedido de los buenos pero hostia que quería comprar los dos sillones madre mía que estoy pajarísimo tío quería comprar ¿cuánto valen las dos sillas? banco taburete ¡ah! valen 15 solo bueno de momento lo dejaremos todo así hemos comprado hemos comprado la alfombra al final ahora no me acuerdo es que esto claro son muchos ingredientes muchas cosas y voy a esperar a mañana que tendré más ingredientes y dejaremos el capítulo de aquí ya que estamos a la espera del del pedido del pedido y todo pues dejaremos el capítulo aquí y le daremos cañita yo estoy bastante visado y los estoy grabando seguidos así que espero que no os importe y bueno pues si os está gustando dejar like y suscribiros y y bueno por eso también quería deciros que contento que ya somos 60 suscriptores poco a poco vamos subiendo y cuando lleguemos a los 100 pues soltaremos un dinkum ¿vale chicos? pues bueno muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego